el contenido que vamos a desarrollar es modificaciones del paisaje natural que conforman el paisaje cultural para iniciar recordemos lo que es un paisaje natural es aquel que no está alterado por la sociedad cuando hablamos de un paisaje modificado este aparece con las prácticas agrícolas y la actividad del hombre que transforma el medio de manera irreversible paisaje cultural es aquel en el cual ha intervenido el hombre modificando el paisaje natural convirtiéndolo en viviendas edificios caminos cultivos de tierra y otros características del paisaje cultural el paisaje cultural combina de manera armoniosa la naturaleza con el accionar humano se caracteriza por ser una especie de legado que revela aspectos históricos y culturales de un territorio el paisaje cultural resulta importante para una región desde diferentes aspectos económicos puede ser aprovechado como atractivo turístico pedagógico se estudia desde la geografía las ciencias naturales la historia y la investigación recreativos se aprovecha como espacio de ocio y recreación los elementos que identifican al paisaje cultural son los siguientes población vivienda la población es el conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división geográfica de ella vivienda lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por las personas producción los seres humanos siempre han tenido la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza para poder beneficiarse de ellos comunicación unión que se establece entre ciertas cosas tales como los mares pueblos casas o habitaciones mediante puentes vías canales escaleras y otros recursos modificaciones en el paisaje de paraguay la construcción con las empresas hidroeléctricas se amplió la construcción de nuevas industrias en diferentes lugares de nuestro país las ciudades crecieron y aparecieron polos de desarrollo en contraposición van desapareciendo los paisajes naturales los bosques los bosques para dar paso a la construcción de viviendas nuevos cultivos por ejemplo para la soja fueron destinados los campos en los departamentos de itapúa alto paraná mientras que otros campos fueron destinados a la ganadería todo esto ha dado lugar a la deforestación tanto en la región occidental como oriental en la región y y y y Gracias por ver el video